Muy buen día, a continuación nuestro resumen de noticias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó hoy al empresario hondureño Jaime Rosenthal Oliva, ahora oxiso, y a cinco de sus empresas de la lista de ciudadanos especialmente designados como personas blanqueadoras de activos. Las empresas liberadas de la lista de la OFAC son el Banco Continental S.A., Empacadora Continental S.A. de C.B., Inversiones Continental Panamá S.A. de C.B., Inversiones Continental S.A. de C.B. e Inversiones Continental USA Corporation. El ex vicepresidente y empresario fallecido en 2019 fue culpado por lavado de dinero en Estados Unidos y su hijo Gianni, que fue dos veces candidato presidencial, cumplió una condena de cárcel tras ser sentenciado por un tribunal de Nueva York por un caso que involucra al cártel de Los Cachiros. Y el excandidato presidencial por el partido anticorrupción PAC, Salvador Narrala, se fue directo contra su ex asesor en asuntos políticos, Tony García, a quien cataloga como un ingenuo, ignorante e infiltrado. Narrala reveló a un medio televisivo de la capital de la República que el motivo por el cual se le negó información a García fue cuando empezaron a dudar de que él era un infiltrado de partidos políticos o bien de organizaciones. Yo creí sinceramente que él era ingenuo. Ahora me doy cuenta que aparte de ingenuo, es ignorante. En otras noticias nacionales, el director de administración de la Secretaría de Salud, César Raimundo Barrientos Palada, compareció en el interrogatorio efectuado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, en relación al caso de la supuesta compra-venta irregular de 474 mil mascarillas por un valor de 50 millones 836 mil 500 lempiras. El funcionario fue citado en la sede del Ministerio Público en Comayagüela, donde funciona la ATIC. Y en una operación conjunta entre autoridades policiales y militares, este día se procedió a la captura de un individuo sospechoso del delito de lavado de activos. Investigaciones certificadas por la Unidad Fiscal contra el Crimen Organizado FESCO, con sede en San Pedro Sula, dirigieron a agentes preventivos de la Dirección Policial Antidrogas y a elementos militares a ejecutar en la aldea de Pueblo Nuevo, Omoa, la detención de un ciudadano de nacionalidad guatemalteca. A él se le supone responsable del delito de lavado de activos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. El informe policial establece que los agentes ubicaron un vehículo tipo camión, marca Hino, color blanco, placa C983BQK, en cuyo interior los agentes encontraron la cantidad de 252.750 lempiras en billetes de diferentes denominaciones. El directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica en sesión celebrada el día de hoy eligió al señor Jaime Roberto Díaz Palacios como el nuevo vicepresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica para desempeñar el puesto por los próximos cinco años. El nuevo vicepresidente del BESIE fue electo conforme a la política institucional del BESIE por medio de un proceso altamente competitivo de sesión llevado a cabo por medio de la contratación de los servicios de una firma consultora de renombre mundial conforme a los más altos estándares internacionales de calidad y con la expresión de interés de más de 580 candidatos de 25 países del mundo. Díaz Palacios cuenta con una sólida carrera profesional de más de 15 años en el ámbito de la economía y las finanzas para el desarrollo. Y nos vamos a las noticias internacionales con nuestra alianza con BOA Noticias. Esto es El Mundo al Día.